Conocer la opinión de los niños y adolescentes e informarlos acerca de sus derechos y estimular su defensa son parte de los objetivos que la OPD se planteó durante este año y que partió con el taller de enfoque de derechos de infancia y adolescencia, no discriminación y enfoque de género. El trabajo afectuado fue recogido este miércoles con la última actividad de los niños, quienes debían evaluar el proceso vivido los últimos meses. Esta actividad es una actividad de cierre y evaluación de un taller que desarrollamos con representantes de centros de alumnos y jóvenes líderes de sus comunidades y que estuvo orientado al tema de derechos de infancia y adolescencia, igualdad de género y no discriminación. De agosto a la fecha los adolescentes han estado comprometidos con la OPD, aportando con ideas e inquietudes respecto de la realidad educacional y social que observan en San Antonio. Para partir de estar presidenta del centro de alumnos me ha dado harta oportunidad y estar acá en la OPD y que la municipalidad se encargue, haga talleres, es fabuloso porque integra más a la comunidad y lo que son los jóvenes. Ha sido una experiencia inolvidable, me ha servido para disipar algunas dudas que he tenido con respecto a la infancia, a la adolescencia y a los derechos de los niños y los adolescentes. Lo que más rescato de la OPD es la cosa que nos enseñaron a saber sobre los derechos infantiles o de los derechos en general, más que como somos mayores de edad alguno y toda la banda, saber que todos merecemos respeto y que esto debería continuar siempre. Luego del trabajo realizado con los estudiantes, nuevos objetivos surgen para el año siguiente. Tenemos varias posibilidades, una es que ellos mismos con la ayuda de nosotros repliquen este trabajo en sus escuelas o en la comunidad donde viven. Otro es ir abordando otros temas además de los que ya tratamos a nivel de los derechos. Y otra posibilidad es generar foros o espacios de participación donde ellos mismos cuenten su experiencia y vayamos dialogando con más adolescentes dentro de la comuna. De este grupo de líderes estudiantiles, quién sabe si en unos años surgen los próximos candidatos, que de verdad conozcan la realidad local y les importe el respeto a los derechos fundamentales de la infancia y que digan adiós a toda forma de discriminación por estrato social, edad o género.